¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias Entre Políticos. Les saluda Katherine Hernández. Para mí es un gusto acompañarlos a ustedes en este espacio, también a nuestros panelistas. Yo quiero decirles, hoy es una noche de caballeros y bueno, no me mandaron a ninguna dama la producción hoy, ¿eh? Sí, queremos desde este espacio... ¿Cómo estás, Arleth? Muy bien, muy bien, Katherine. Saludo especial a nuestro hermano Hernán y Aquino, del partido de Fomita. Yo le iba a presentar con todas las de la ley, pero ahí está bien, no, 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 adelante. El partido de Fomita y Hernán y Aquino, bienvenido. Queremos enviarle a nuestra querida amiga Josepa Castillo, que está en este momento con su hija, que fue recién operada. Esperemos que Dios le dé mucha salud a ella y a su hija. ¿Qué le pasó a la hija de usted? Una operación, digamos un proceso quirúrgico delicado, pero gracias a Dios que todo salió bien. Qué bueno. Y está ahora mismo en casita, cuidándola y dándole seguimiento. Cuando hoy tuvo que inclusive salir a la sesión, había un proyecto importante de ella, de Boca Chica, y tuvo que ir a la sesión y de inmediato que salió a la sesión fue para su casa. De manera que Josepa, estamos contigo, esperamos que tu día pronto ya esté recuperada y que sea para bien de usted y sobre todo de su querida hija. Yo me sumo, me sumo a esa solidaridad, sobre todo por el afecto y el cariño que existe. Yo no sé si tú sabes que Josepa dice que yo soy hijo de ella. Sí, lo dice siempre, sí. Josepa cosa de un cariño en la cámara. Y hoy se demostró, lo tuviste con el proyecto de ella, un proyecto que es de Boca Chica, y todos los diputados refrentaron su voto por él. Y precisamente porque su hijo es como hermano mío, que es un regidor, un estrella, igual que su madre. Hoy no vamos a hablar mucho, aquí como en el espacio introductorio del programa, porque nos queda poquísimo tiempo. Hicimos un noticiario un poco más extenso, sabemos que hay una situación en Venezuela que está en pleno desarrollo, un funcionario, realmente un oficial del Cuerpo de Investigaciones Penales y Científicas de ese país, un cuerpo policial, sobrevoló la capital venezolana a bordo de un helicóptero de ese organismo, lanzó dos granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro califica el hecho como un acto terrorista. Hasta ahora también, él atribuye el hecho a una relación que habría entre el piloto de este helicóptero y el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien como saben fue ministro de la administración del presidente Hugo Chávez y quien en los últimos años ya se ha distanciado del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Miguel Rodríguez Torres ha dicho que él no tiene absolutamente nada que ver con eso a través de sus redes sociales. En medio de ese proceso hay una situación irregular en la Asamblea Nacional Venezolana, la Guardia Nacional es violenta, el recinto parlamentario, hay algunos diputados que me estuve revisando hasta ahora un comentario del diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien dice que ya se retiraron la mayoría de personas, parece que había unas personas violentas, en una actitud violenta, que estaban en una suerte de haciendo presión, asediando el parlamento. Él dice que ya lograron salir del palacio. También hay otra situación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió dar competencias al defensor del pueblo para llevar adelante investigaciones penales. Una cosa que hasta ahora, por supuesto, según el Estado de Derecho, es el fiscal general de la República, quien es la cabeza del Ministerio Público. Así que ha sido toda una vorágine noticiosa en muy poco tiempo, nosotros haciendo el trabajo para que ustedes estén informados. Tenemos poco tiempo para Noticias Entre Políticos Hoy. Vamos a ver rápidamente la información, es por supuesto terrible. 14 recién nacidos, es lo que dice el Colegio Médico Dominicano, que murieron en la maternidad de Nuestra Señora La Alta Gracia el fin de semana. Qué bueno que Hamlet Melo está acá con nosotras para que nos ayude a dilucidar qué fue lo que ocurrió, si él tiene algún dato. Sin embargo, la ministra dice que eso no es cierto. Veamos el reporte de Shaira Castillo. La maternidad de La Alta Gracia está realizando hasta 60 partos diarios y solo cuentan con 10 quirófanos. Además, 5 parturientas comparten una cama y varios bebés las incubadoras, según denuncia hasta el gremio médico. Cuentan con un solo aspirador para los 3 quirófanos. No tenemos osímetro en esos quirófanos. Las máquinas de anestesia tienen escape de oxígeno. Las camillas no dan posiciones adecuadas. En verdad, hay mucha gente en las habitaciones. Hay gente que tiene que quedar separada. Las camas están un poco simplemente complicadamente, que son de a 5, de a 5 mujeres. La sobrepoblación es debido a los referimientos desde la maternidad de Los Mina, la cual solo está atendiendo consultas debido a trabajos de reconstrucción. Pero el personal de La Alta Gracia recuerda desde hace 3 años también están en remodelación, por ello la situación de hacinamiento. El área de perinatología se ha disparado la mortalidad perinatal. Que no se corresponde con la verdad, pura y simple. La ministra de Salud afirmó, a pesar de los trabajos en varios hospitales, han tomado las medidas para garantizar los servicios. Mujer que llegue para parir, sea vía parto o vía cesárea, en condición de riesgo, y que ese producto del embarazo también de riesgo, de inmediato trasladarlo al Hospital de la Moneda. Se crearán allí las condiciones, ya está previsto. La ministra recorrió este martes la maternidad de Los Mina, acompañada de sus autoridades y de la encargada de edificaciones de salud de Loizoy, quien dijo en menos de dos meses entregarán la obra. Está prácticamente lista, estamos entrando en la fase de terminación, que se va a hacer conjuntamente con el nivel último que se entregó, para hacer lo más rápido posible su entrega. Al cuestionar a la ministra sobre los trabajos de reconstrucción en otros hospitales, dijo que por ahora se muda a la maternidad San Lorenzo de Los Mina, hasta que concluyan esos trabajos, pero aclaró, ningún hospital puede ser cerrado. Shaira Castillo, NCDN. Pero arrancamos el análisis con Hamlet Melo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, además diputado por la Altagracia. Adelante. Buenas noches, Amar Televidente. Ciertamente el caso que hoy la producción ha puesto en agenda es penoso. Desconocemos que hayan fallecido 14 recién nacidos en este pasado fin de semana. Lo que sí estamos un poquito incómodos es la forma en que se han intervenido más de 30 hospitales a nivel nacional. Algo que realmente es quizás una forma correcta de hacer que el sistema de salud funcione en la República Dominicana, pero creo que de forma simultánea es un riesgo para los pacientes. Sobre todo la maternidad Los Mina, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, y otras que hoy en día vemos como los pacientes tienen que cruzar por encima de escombros para remodelación. Sabemos que hay un adagio que dice que el que le gusta los caballos bonitos tiene que aguantar los jalones. Sabemos que luego que se termine el proceso de reparación, que se termine el proceso ya de redecuar estos centros hospitalarios, tendremos un sistema de salud como se merece en los americanos. Sin embargo, mientras llega ese momento, ahí en la República Dominicana, digamos en gran parte de la República Dominicana, el caso de mi provincia, que es la que más me llama la atención, tenemos un hospital recién inaugurado, sin embargo la población no está contenta con los servicios que se brindan en el hospital Nuestra Señora de Altagracia. Creemos y confiamos en la Ministra de Salud Pública que ha hecho sus declaraciones. También confiamos en el señor Rodríguez Monegro que con la división que se ha hecho en el Ministerio de Salud, quizás hay cabos que atar, hay situaciones que se han presentado que no se han manejado de forma correcta. Por ejemplo, vemos que hay ahora unos concursos para las especialidades en los diferentes hospitales del país. Hay una nueva modalidad de poderle dar servicio a los pacientes. Sin embargo, hay que afiliarse a las ARDS para que los hospitales autosuficientes puedan tener recursos para poderse mantener dentro de lo que son las normas que se merecen los pacientes. Esperemos que en un plazo no muy largo, los americanos y de americanas tengamos el sistema de salud que nos merecemos todos. Muy buenas noches. Un honor estar una vez más en Noticias Entre Políticos. Nosotros, al leer esta noticia tan penosa y lamentable de la muerte de estos 14 niños en este fin de semana, en las redes sociales comentábamos de la pena que sentíamos en ese sentido y lo lamentable de que cosas como esta sigan sucediendo en la República Dominicana. Quienes hemos tenido la oportunidad, y lo he dicho en varias ocasiones en este mismo espacio, de visitar los hospitales públicos de la República Dominicana y de ver la realidad que se vive en los hospitales de nuestro país, no es ajeno para nosotros que este tipo de situaciones puedan acontecer en la República Dominicana. Nosotros tenemos la experiencia de visitar muchos hospitales, aun esos que son modelos. Yo escuchaba a mi querido compañero Hanle mencionar el proceso de remodelación y debo el caso del hospital Juan Bosch de La Vega y de otros hospitales que supuestamente son los modelos a seguir de la República Dominicana, donde yo he ido a visitar personas y me he encontrado en una habitación donde el hacinamiento es sumamente importante y donde lamentablemente no existen las condiciones realmente para atender a los pacientes. Entonces, uno diría, si en aquellos hospitales donde se supone que se cuenta con mayores condiciones y mayores posibilidades de atender a los pacientes, no hay las condiciones básicas, ¿qué no será en aquellos hospitales donde realmente no existe la condición? Y yo lamento profundamente lo que estamos viviendo en este país con respecto al tema de la salud y espero de todo corazón que en algún momento la República Dominicana pueda superar esta etapa donde no se le garantiza a absolutamente nadie las más mínimas condiciones para tener óptimas condiciones de salud al pueblo dominicano. Buenas noches a toda la audiencia de Noticias Entre Políticos. Leer esta denuncia emitida por el presidente del Colegio Médico Dominicano no trae mucha tristeza y mucha preocupación, ya que la niñez es un factor importante en el desarrollo de los pueblos. Entendemos que la planificación y la programación en la remodelación de los aparatos de atención a la salud y en este caso a la niñez deben hacerse con suficiente antelación y también iniciar una cruzada entre todos los actores del sistema y la población a prevenir el embarazo entre adolescentes. Creo que es el punto principal que debemos tratar conjuntamente con la remodelación del sistema de salud en la República Dominicana. Es muy importante que la juventud sepa el rol que tiene que jugar antes de convertirse en adulto. Entendemos que se han hecho esfuerzos por parte del sector gubernamental pero falta mucho más, falta mucho más. Y debe ser una lucha entre todos los actores del sistema el gobierno, los gremios, los médicos, las enfermeras, la avionalista, los laboratoristas. Tenemos que luchar y llegar a una mejor salud para todo el pueblo dominicano. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a entrar de una vez en debate. Fíjense ustedes, hemos estado reportando durante ya varios días y tenemos semanas haciéndolo acá en NCDN la situación de colapso de distintos hospitales en la República Dominicana. Sabemos que el gobierno ha emprendido una batalla para remodelar, para adecuar estos centros de salud. La palabra más utilizada por todos los representantes del sector salud en estos días es tiempo. Denos tiempo, falta un poco, faltan dos semanas, eso va a estar listo en X cantidad de tiempo. La pregunta es si ustedes consideran que el sistema de salud dominicano definitivamente colapsó. Esta noticia de que murieron 14 recién nacidos es muy dura, muy triste y hiere porque uno se dice fácil un número. Pero hay que ver lo que es el llanto, el dolor de 14 familias que pierden a un ser pequeñito, que no puede defenderse. Y esta es toda una situación. La maternidad de los Mina tiene una situación también complicada. Se dijo que se estaban llevando a los recién nacidos precisamente a la Altagracia. La Altagracia dice no puedo más. Hoy la ministra dice vamos a llevarlos a la clínica de la mujer. ¿Colapsó el sistema de salud? ¿Qué piensan? Yo creo que el sistema de salud en realidad no ha colapsado. Si nos comparamos con hace quizás 10, 12, 15, 20 años hemos mejorado significativamente. Pero evidentemente nos falta mucho por recorrer. Yo creo que con eso que ha pasado el fin de semana es algo muy lamentable. Esas 14 familias, como bien dice Catherine, son familias que hoy pierden un ser querido. Pero mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo, que puedo perder un ser querido. Yo creo que el sistema de salud en la República Americana se debe de manejar de forma distinta. Yo creo que los esfuerzos que ha hecho la ministra de Salud, juntamente con el director del Servicio Nacional de Salud, el señor Monegro, no han sido suficientes. Apostamos a la buena gestión del presidente Daniel Medina, que está haciendo esfuerzos importantes para que mejore. Pero reiteramos que la salud en este momento requiere de mayor inversión, requiere de mayor atención, pero sobre todo dar seguimiento a sus casos para que lo que pasó este fin de semana no se vuelva a ocurrir en este país. Es algo lamentable, que creo que no puede suceder nuevamente. Y entendemos que esa familia está en este momento pasando por una grave situación de perder un ser querido. Y eso lamentablemente no es perdonable. Señores, esto es un número significativo en una estadística de un fin de semana, pero eso sucede a diario en los hospitales de este país. No un número tan cuantioso de 14 en un fin de semana, pero sí diariamente en los hospitales de nuestro país se presentan situaciones similares a esta, no solamente con mujeres en un proceso de parto, sino también con personas que van con otro tipo de dolencia en los hospitales del país, con alguna lesión grave por motivo de los accidentes de tránsito que se producen de manera usual y por la falta de educación vial que tenemos en la República Dominicana, donde personas llegan con algún tipo de lesión y automáticamente le amputan una pierna, un brazo, por el simple hecho de que no tenemos quizás en el momento los cirujanos que pueden atender una emergencia natural. Eso por el costo que implica para el sistema de salud de la República Dominicana. En este país vive un proceso difícil. Yo no llamaría que tenemos un colapso, propiamente hablando, porque para colapsar tiene que totalmente, digamos, fracasar el sistema. Pero si es grave o son graves los problemas que tiene el sistema de salud de la República Dominicana en diferentes ámbitos, no importa cuál sea el tipo de gravedad o enfermedad que padezcan los ciudadanos dominicanos, no hay una capacidad de respuesta por parte del gobierno. Yo lo he vivido en mi provincia. Nosotros tenemos el hospital Doctor Teófilo Hernández en la provincia del Ceibo, que la remodelación se supuestamente inició en el año 2013, se prometió que iba a estar lista para el 2015, y aún en el año 2017, apareciendo en tres años consecutivos en el presupuesto general de la República, aún no se le ha hecho absolutamente nada. Pero cuando vemos el hospital de Miches también, que es parte de nuestra provincia, también se encuentra la misma situación, y las policlínicas de los distintos distritos municipales es la misma situación. Hasta para nebulizar un niño hay que salir a otra localidad para hacer una cesare, hay que irse al hospital regional de San Pedro, porque a veces no hay una pinta de sangre en el municipio del Ceibo. Entonces, eso es algo general, y lo he vivido no solamente en mi provincia, también en otras provincias del país. Por lo tanto, yo abogo y espero que real y efectivamente el gobierno preste atención al problema de la salud en el país, porque estamos perdiendo gente valiosa, y mi solidaridad con esas madres que han perdido estas bellas criaturas, que no merecieron haber perdido la vida como la han perdido, no merecían haber perdido la vida, nuestra solidaridad con estas madres dominicanas. Guardaría el Suero decía que en el Hospital de la Altagracia uno podía encontrar hasta tres, cuatro recién nacidos en un canasto, y que allí estaban atendiéndolos, porque no tenían suficientes materiales para atender, no habían incubadoras suficientes, cuatro mujeres recién paridas, alguien que acababan de dar a luz, y tienen que estar en esas condiciones. Tal vez utilizar la palabra colapso sea como, bueno, es que no hay nada, ¿no? Estamos en cero. Pero cuando usted le dice a esa madre que perdió a su hijo, si cree que el sistema de salud dominicano colapsó, definitivamente la respuesta sería más que evidente. Claro. Mira, nosotros entendemos que la cifra debe ser cero, porque ningún niño debe morir en República Dominicana, y entendemos que no ha colapsado el sistema de salud. Lo que sí ha colapsado, podría llamarse, es la planificación o la estrategia del Estado a favor de la remodelación de esos hospitales, que debe hacerse de forma gradual. Es decir, esos hospitales, esas maternidades que tienen mayor índice de asistencia, deberían darle prioridad, y las que tienen menor incidencia, en la marcha se va remodelando. Yo creo que todo se sumó, porque si hay hospitales que deberían estar listos para el 2015, resulta que no estaban probablemente en el camino, el plan estaba, y el plan era que a lo mejor si en el 2015 ya uno estaba listo, pues no podíamos arrancar con el otro, lo que pasa es que todo se sumó. Y lo más grave es que el dinero se asigna. Eso es lo más grave, que el dinero aparece en los presupuestos y a veces no se imputa. Yo creo también que hay un factor importante a tomar en cuenta, y es el caso de que la cobertura se ha ampliado, pero yo creo que los protocolos de servicio realmente como que no están acordes con los tiempos. Y si vamos a ver, tenemos los mismos actores dentro del sistema de salud, que tienen muchas veces reivindicaciones que han exigido las enfermeras, los médicos, por un tema salarial. Yo creo que esa parte también se debe tomar en cuenta. Y que vaya de forma concatenada lo que es la ampliación del servicio, las remodelaciones de los centros hospitalarios, pero también que se mejoren las condiciones de los médicos y las enfermeras. Hay un tema muy importante que es el tema de las estadísticas y el tema también de la población que tenemos, de esas jóvenes embarazadas, que debemos saber cuántas jóvenes embarazadas tenemos y cuál es el índice de crecimiento de natalidad en la República Dominicana. Pues no hacemos horas remodelarlo y en tres años tampoco va a dar abasto. Es un tema grave, el tema del embarazo en la adolescencia y lo hemos discutido en múltiples oportunidades. Si hay que abogar, porque la educación mejora en nuestro país, si uno pueda crear conciencia en estas jovencitas que están de una forma u otra desarrollándose en el país. Pero con respecto específicamente al tema que nosotros estamos tratando, yo estoy totalmente convencido de que hace falta mejorar en muchos aspectos, no solamente en términos de infraestructura, porque te voy a decir algo. Los hospitales de nuestro país, hay muchos que ya han sido remodelados, pero tú vas y cosas básicas, básicas para atender cualquier tipo de emergencia no están. Y da pena que políticos, en el caso, por ejemplo, de un legislador, en el caso de un alcalde, tengan a veces que ir a llevar insumos a los hospitales, de una manera u otra. Insumos básicos. Estamos hablando de gazas, guantes. Yo hace poco recibí una donación de los Estados Unidos de unos guantes de todo tipo, látex, ¿verdad? Que me envió alguien. Guantes quirúrgicos. Exacto, para que lo donara. Y por casualidad visité un centro de rehabilitación de nuestra provincia. Y me sorprendió que cuando le hablamos de eso, yo digo, sí, sí, necesitamos de eso. O sea, algo tan básico, tan sencillo. Y eso pasa en los hospitales donde a veces te llaman hasta por una toalla, como es el caso de nuestra provincia. Que hay políticos que han ido y han donado toallas, señores, y lo agradecen, porque ni siquiera eso tiene. Entonces, eso es bastante lamentable. Y yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que buscar la manera de los insumos básicos, con tanto dinero que maneja este ministerio, al margen de que tengan que invertirlo, de lo que tiene que ver con los insumos básicos, estén presentes en todos los hospitales del país. Yo lo que sí creo, para finalizar el tema, es que no hemos colapsado como sistema de salud. Yo sigo apostando a la política pública que el presidente... Estamos en coma, pero todavía no hemos... ...ha estado trabajando a nivel nacional y seguimos apostando a la ministra de salud juntamente con el Servicio Nacional de Salud. Porque, ¿qué pasa con lo que se ha hecho? Es una sencilla redistribución de lo que era el ministerio, que antes tenía que hacer todo, planificación, ejecución, pago empleado. Y ahora, con la visión que se ha hecho, yo creo que hay todavía temas que hay que ajustar. Pero yo sigo apostando en ellos, yo sigo apostando en que los encargados de los departamentos hospitalarios, los directores de los hospitales, tienen una labor titánica en este momento, de salvaguardar la vida, pero sobre todo defender lo que es algo tan elemental, la salud del pueblo americano, y sobre todo darle un trato exquisito, que es otra cosa también que se da muchas veces en los hospitales. A veces, cuando uno iba a buscar un servicio en un hospital, se entendía que usted estaba pidiendo un favor, y no, o sea, los servidores públicos tienen que asumir ese rol que les corresponde, de servirle... Por cierto, el señor Monero hoy decía, del Servicio Nacional de Salud, que estos menores de edad, estos recién nacidos, que habían perdido la vida este fin de semana ya en la maternidad, perdieron la vida no porque se está remodelando la maternidad, la alta gracia, que murieron por situaciones relacionadas con la salud de las madres, por preeclampsia, por prematuridad, maturidad, una serie de factores. Sí, nosotros podemos entender eso. Ahora, la pregunta es, si con un hospital, con todas las capacidades, eso igual no podía... A lo mejor no podíamos evitar todas las muertes. Claro. Porque hay situaciones que yo también escuchaba algunos... Y con la prevención también. Hay médicos que decían, bueno, tal vez alguno de esos 14 recién nacidos igual iban a perder la vida, aunque tuviésemos un hospital con características positivas o distintas. Pero pudimos haber salvado más vidas. Y eso es doloroso. Es doloroso y eso, por supuesto, le da un crédito a los médicos que están allí, que son los que tienen que darle la cara a los pacientes. Hay una realidad. Ellos están pidiendo que los trasladen, que los saquen de ese centro de salud, porque quieren estar en un centro de salud en donde definitivamente puedan dar atención. Atención, no sé si para ya concluir el programa de esta noche, ¿qué debe hacer el Ministerio de Salud Pública en las próximas horas? ¿Cómo atender rápidamente este montón, todo este montón de situaciones que están ocurriendo no solamente en la Altagracia, no solamente en los Minas? Yo creo que es un tema de planificación más bien. Pero hay planificación, pero hay una cosa que tiene que ser la prevención. Porque si nos vamos, por ejemplo, como mencionó ahorita mi colega Jan, en el caso del traumatológico Humboldt, es un hospital modelo. Vamos a emular esa práctica. Pero estuve allá, Hanley. Yo lo vi en la práctica, porque por eso es que te digo que cuando... Pero también nos vamos a leer el hora. No, en el área yo le saco su plato. Y son centros que fueron manejados por el doctor Félix Hernández. El único que para mí cumple en cierta medida los estándares básicos de calidad es el Ney Areal. Ahora, el Juan Bosch, yo fui y lo visité y estuve... O sea, para mí no es traumático ver en una habitación, que fue lo que me sorprendió, una gente con un trauma psicológico, otro con un cáncer, otro con una pierna amputada, 10 gente en una sola habitación con casos de esta magnitud de testición. No creo que eso sea correcto dentro de... Sí, pero hay algo muy interesante que hay que apuntar. Es que hay una necesidad momentánea de que no hay un lugar con la característica propia para poder atender esa demanda de embarazo que hay en la República Dominicana, especialmente en el hospital materno de la Altagracia. Sí. Entonces, el gobierno debería buscar alternativas provisionales en lo que se remodela o se termina la remodelación, ya sea a través de hospitales móviles de pequeñas características. Sí. Eso me parece que es lo que ha hecho la ministra hoy, ¿no? Sí. Otra soberanía. Acá en Ilomina, para solucionar de alguna manera... Para poder solucionar provisionalmente. Pero sí, pero... ¿Por qué esperar que lleguen estos momentos? Una soberanía también que yo haría... Yo que vivo, por ejemplo, en provincias como la Altagracia, el presidente de cambio de municipio, igual que es un municipio creciendo de forma vertiginosa, buscar la forma de que los hospitales regionales tengan capacidad de resolver los temas que le llegan. Muchas veces, por ejemplo, tú tienes que... Yo tengo dos ambulancias y no dan abasto en Igüey. Porque todos los días yo tengo que sacar... Hoy, por ejemplo, yo tuve que montar mi ambulancia. Dos pacientes. Uno iba para el Musso y otro venía para el Darío porque no había en ese momento ambulancia en Igüey. Sin embargo, yo le doy seguimiento y le doy seguimiento a esos pacientes. Pero yo creo que hay que trabajar para que los hospitales regionales tengan capacidad de resolver todos los traumas, todos los casos que les lleguen. Pero muchas veces, como hay 31 provincias que envían pacientes al literito, muchas veces también eso crea un cúmulo y crea, evidentemente, escasez de ese paciente. Pero hay una situación que es real. Fíjense. Estas remodelaciones están retrasadas. Hay un retraso evidente. ¿Quién se responsabiliza por eso? ¿Quién se responsabiliza? Porque cuando usted promete una obra para determinado tiempo... Se supone que la... Sabemos que pueden haber... Imprevistos. Se supone que la hoy soy. Hay imprevistos, sí. Supuestamente la tenía solo pública. Como el que cuenta ella, Luis, que la obra inició en el 2013, la prometieron en el 2015. Estamos en el 2017 y eso todavía no culmina. ¿Y quién recuerda? No, que está igual que en el 13. Exacto. Que no se ha empezado ni siquiera. No le han puesto... No le han metido la mano. Y aparece en el presupuesto año tras año también. Aparece un monto asignado. ¿Y entonces? Ahí es que es una pregunta. Entonces, aquí colapsó. Digo yo, lo que no ha colapsado es el caradurismo. Eso no colapsa nunca. El caradurismo de sí, vamos a hacer, vamos a hacer. Yo entiendo, ojalá que lo hagan todos. Pero no podemos seguir diciéndole al país que nosotros tenemos tantos planes y somos una maravilla en esto y aquello. Ojalá, ojalá fuera así. Creo que se anunciaron 52 hospitales. ¿Fue verdad? En el discurso del 27. Sí. Y ojalá que podamos ver eso más adelantado. El Darío Contreras, ¿qué fue una obra que yo aplaudí? ¿Ustedes saben lo que pasó con el Darío Contreras? Sí. ¿Ah? Una obra inconclusa, una obra en la que se gastó un montón de dinero, una obra que hay un proceso de investigación que tampoco se terminó. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y se siguen dando los casos de malas prácticas médicas, de situaciones lamentables, al margen de la fachada y de lo bonito que pudiera estar y de la inversión que se hizo en el hospital. Yo repito, yo no estoy en contra de que se desarrolle ningún plan de salud. Al contrario. Es más, yo creo que es muy ambicioso el plan del gobierno de decidir, vamos a arreglar todos los hospitales. Ojalá pudieran hacerlo. Lo que está ocurriendo es que al parecer no hay recursos suficientes, no hay una logística suficiente. Estaban hechos por región. Una planificación. Pues no lo sé. Planificación y hacerlo por regiones. En todo caso, para eso están los expertos, ¿verdad? Y como a mí me gusta hablar con expertos, por eso voy a conectar ahora con mi compañero Félix Victorino, que está listo para el resumen final. Experto de esta noche, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Un placer, don Félix. Saludable. Qué bueno que estás, Robert. ¿Radulis? Sí. ¿Ya Luis? Un placer, don Félix. ¿Cómo está tu papá? Está bien, gracias a Dios. ¿Su salud? Para los tiempos.